La casa de los famosos México. Esto pasó después de las nominaciones. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que, Galilea dio a conocer a todos los sentenciados, los cuales son Poncho, Barbie, Jorge y Sergio. Como se sabe, hubo una ruleta la cual aparentemente no había beneficiado al equipo infierno. No obstante, los puntos contra Jorge eran tantos que prácticamente esta ruleta no lo pudo salvar. Por esa razón, los sentenciados quedaron exactamente igual. Una vez que esto terminó, Nicola fue directamente al jardín a platicarle a todos la ruleta. Y ahí quedaron sorprendidos de que prácticamente la suerte estaba del lado de Albacete. No obstante, a pesar de que él fue al personaje al cual se le restaron 6 puntos, no pudo quedar salvado, puesto que siempre tiene que haber 4 sentenciados por esa cuestión. Aunque la ruleta en cierta manera lo benefició, al final, al no tener casi puntos en contra ni Nicola ni Wendy, los 4 sentenciados siempre hubieran sido los mismos. Al final, la suerte es quien decide, y ya prácticamente los votos estaban cantados. Dos del cielo y dos del infierno. Cabe destacar que Nicola se molestó, en vivo en la gala, porque mencionaba que esto no era un beneficio, ya que en absoluto él tenía el control de decidir a quién le daba puntos y no, no en su totalidad, ya que el factor azar obviamente no puede ser considerado como un beneficio. No es una decisión personal. Por este motivo, todos quedaron conformes por cómo pasaron las cosas. No obstante, sí se sorprendieron de que esta ruleta por poco cambia el destino de la casa. Es preciso señalar que posiblemente, si Jorge y Barbie no hubieran sido sentenciados por la ruleta, hubiera un pleito en este momento en la casa. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones.